Que era, jaja, de tala verga Que onda banda, bienvenidos a un nuevo video de Rap Mexicano SLD En el día de ayer continuaron sorpresivamente las amenazas y el beef entre Nathanael Cano y Obi Algo que pensábamos que había quedado totalmente en el olvido, pero no fue así A continuación veremos todo lo sucedido a través de Instagram En donde Nathanael hasta mostró un fragmento de la tiradera que tiene preparada para el cubano La tiradera, ¿para qué me la vas a hacer? Si de por sí en todas estas plataformas yo salgo ahí, no tienen ni una canción sola, todas son conmigo, cabrón Mejor pídeme disculpas, dime Nathanael, perdón, soy un malagradecido, cabrón Que lo... Por su parte Obi le respondió con varias imágenes en las cuales acusa a Nathanael de haberlo traicionado a él y a Junior H, entre otras cosas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!